Que tú, tú andabías, soñaste que sí es tu realidad Pero lo que tú, tú no sabías, es que los sueños no se vuelven Cuando crees que me ves, y por la pared, la bocha se aparece cuando se me ha dado ¡Todo! ¡Venga! ¡Ya te di, pobrecito de ti! ¡No me puedes atrapar!